Amigos de Estilócratas, hay un concepto que queremos explicarles y compartir con ustedes. Persigan siempre objetivos con un significado. ¿Qué queremos decir con un significado? Se los vamos a decir porque este es un concepto más de los que Jordan B. Peterson trató en uno de sus libros y con mucho gusto se los vamos a exponer. Yo soy Ricardo Domínguez, procederemos a explicarles a ustedes en qué consiste un objetivo con un fin muy bien determinado. Continuamos con los videos sobre las normas de vida de Jordan B. Peterson y esta vez vamos a revisar su regla número 7 que nos habla del sacrificio. Sin duda es un manual de éxito y crecimiento personal, por ello en Estilocracia hemos decidido traerles estos videos. 2. Persigue lo que es significativo, no lo que es conveniente. La vida es una constante toma de decisiones. Todos tenemos esa libertad y ese poder. Las decisiones constituyen tu presente y futuro. Te han formado, te han hecho ser lo que eres. Por lo tanto, tus decisiones te definen, te marcan, te distinguen de los demás y te hacen ser quien eres. Para conocerte, mírate, piensa en qué has decidido a lo largo de toda tu vida. Solo a través de la reflexión sobre lo que has querido y perseguido puedes ser verdaderamente auténtico. Saber en qué te has equivocado y en qué puedes mejorar. A pesar de todas las posibilidades y múltiples opciones, llegan momentos en la vida en los cuales debemos elegir entre lo que nos conviene y lo valioso. Son cosas diferentes que no siempre van de la mano. Lo conveniente no siempre es valioso. Por ponerte un ejemplo, a un funcionario público le puede ser conveniente ser corrupto. Esto le trae ganancias económicas y favores de otros involucrados. Sin embargo, este comportamiento no es significativo. No posee un valor ni para él ni para nadie. Debes identificar qué deseas en la vida. Esto es, ¿qué esquema de valores te puede permitir ser un individuo exitoso? ¿Ser alguien que aporte algo al desarrollo humano? Las personas exitosas son aquellas que se han sacrificado con tal de mantener sus sueños y aspiraciones vivas, pero ante todo, su integridad. Gracias a toda nuestra experiencia histórica, los seres humanos nos hemos dado cuenta de que el éxito no siempre es gratificante. Cuesta. Es laborioso. Implica un temple firme, constancia y dedicación. No hay atajos ni caminos fáciles. En resumen, la diferencia entre los exitosos y los que no lo son es el sacrificio. Si buscas la cima y cumplir tus metas y superarte, entonces debes ser consciente y estar preparado para combatir la comodidad, la apatía y las conveniencias. Es mejor y más provechoso tener sentido en la vida, metas, objetivos, sueños, antes que tener lo que deseas. El deseo es caprichoso, momentáneo y engañoso. Puede que ni siquiera tú mismo sepas lo que quieres. Sin embargo, si las metas y los objetivos son racionales y valiosos, si dependen de tu esfuerzo, siempre te verás beneficiado. Por último, Jordan Peterson nos da un código de lo que él considera como conclusiones morales fundamentales. 3. Arregla lo que está en tus manos. Aquello que está a tu alcance y que puedes cambiar es responsabilidad tuya. 4. Esfuérzate por los demás. El egoísmo y el orgullo solo conducen a la intolerancia. 5. Sé consciente de tus debilidades, errores y malicias. Acepta que has caído en comportamientos como el egoísmo, el odio o el resentimiento. Solo aceptando eso es posible cambiar. 6. Cambia primero tú antes de juzgar a otros y al mundo. Puede que el mundo y los demás no estén equivocados y el problema esté en ti. 7. Nunca mientas. Las mentiras te corrompen, te llevan a la pérdida y al desprestigio. Muchas gracias por su atención y esperemos que estos conceptos de Jordan B. Peterson los adopten y les sean de utilidad. No queremos que los pasen por alto porque de alguna manera algo de lo que dijimos les puede servir a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias.